afueras del Palacio de Justicia de esta provincia, solicitando que se haga una correcta aplicación de justicia y evitar que los familiares la tomen por sus propias manos. Miguel Ángel Queraldo estuvo ahí y nos presenta la historia. Familiares del señor Cirilo Ramírez de la Rosa, muerto de varias puñaladas en la sección de las yayas del Distrito Municipal del Rosario, piquetearon las afueras del Palacio de Justicia en San Juan de la Maguana tras las autoridades dejar en libertad a uno de los presuntos autores de la muerte de su pariente. Y lo soltaron ayer, sin buscar la prueba, con suficiente prueba, de que él sí participó en la muerte de mi tío. Él no era un pollo, era un hombre de trabajo. Y eso no valió, eso no lo pudieron beneficiar ni nadie ahí adentro. Y ni a mí me dejaron entrar, yo que soy hijo de la víctima. Entonces él me dijo, mira allí está tu perro muerto, ve a recogerlo. Expresaron que Edison Piña fue puesto en libertad a pesar de que cuando éste fue detenido le fue encontrado un cuchillo propiedad de la víctima y que fue el mismo quien acudió a la casa del hoyo exiso para mandar a los familiares en tono burlón a recoger al muerto. Con el empato de los nervios, mira ven llévame a donde está el muerto. Me dijo, si tú quieres saber a donde está el muerto para que lo recoja, compra un mostor o si no busca un mostor para que éste lleven. Edinson Piña. Que la familia no dejaron hablar ninguno hasta conocerse el lado del dueño y no poder dejar pasar a ninguno. Entonces la otra parte contraria, que era la que no tenía el derecho, dejaban pasar primo, hermano y familia, hermano y a todo el mundo, que esa era una parcialización delficial. El papá se lo llevó, el papá es un cómplice también, el papá es un delincuente igual que él. Eso era un hombre de trabajo, eso no era un hombre de que así, que vendía droga, como ellos están impuestos. No, eso era un hombre de trabajo, él no era ningún pollo. Portando pancartas y lanzando consignas de los familiares del malogrado agricultor, quien cayera justo en unos predios de su propiedad, tras concluir labores de limpieza de un canal de riego, el pasado sábado, dijeron esperar que el Ministerio Público reaprese a Edinson Piña, quien inmediatamente fue dejado en libertad. Sus familiares se lo llevaron a la ciudad capital. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.